No me curamos un chiste, ¿sabes? Porque pierdo un to' asustado, tan chico pa'l lado Lo que yo ves en Pitario Negra Tú sabes que lo que es, momo, tío, en el corazón, manito Ni yo mismo se pan de hoy Recuérdeme como yo, Jose La vida me enseñó un concepto Sé que ustedes no están igual Perdóname si yo me voy sin despedirme Es que es duro si alguien se nos No me culpes, papá, Dios me mandó a buscar Nada más yo sentí el frenón y no pude aguantar más Mi familia linda no me puede desamparar Tienen que seguir luchando por lo que yo le he soñado Ahí está Pepa, ahí está Jeffrey, ahí está Jessica Que están llamándote O tú crees que no dolió, vente el tirándote Tu mamá con ese amor que fue criándote Tus amigos aquí en el barrio están llamándote Por más que pase el tiempo el dolor aquí se queda Yo ando allí en el bron, yo peso en la cuarentena Que no, pudimos venir a verte Nos dos vamos en el cielo cuando papá Yo no acuesto cuando sale del estudio Siempre te veía ahí adelante Me voceaba con Erie una nueve como un gander Para el Hyundai tú me frenaste y yo te llamé para adelante Pero se tumbó el video que un mono aquí no hizo un mediante Salgo, entro, vuelvo y salgo y no te encuentro Menchique nos canceló porque nos plantamos en el centro Con Wendy Libra rompimos en los campamentos Dime tú con tantos ánimos y te dejan sin aliento No se puede jugar real, Dios sabe por qué lo quiso Si el momo bien tiene un hierro, los dos tú bien en el piso Como dice Monkey Blas, se está muriendo sin permiso Es que la vida te da golpes y te quita sin permiso Que la vida va en reversa Que la vida va en reversa Los mismos van envidiándote Los mismos hermanos envidiándote Es que son los mismos van envidiándote Ellos frenaban fue disparándote Y es que son los mismos van envidiándote Los mismos hermanos envidiándote Los mismos van envidiándote Ellos van salían disparándote Ni yo mismo ese pan de hoy Manito, te amo, voy con Dios O sea que te quiero y te amo, chiquito Que papá yo te tenga en la gloria O sea que tú eras muy chiquito Quería que te me pasara nada malo Siempre te lo decía que no me cuidaron Tú lo sabes, papá Pero de verdad, de verdad, tú estás claro Lo que le ocurrió contigo No hay que dar mucha luz Que sabes, sabes, manito, viste Que yo te tenga en gloria Te amo, pila Aquí te extraña todo el mundo, manito Pero ahora yo te voy a mencionar La gente que en verdad No se puede ni mover Yo el dolor Ahí está tu papá Lolo Y tu mamalera Jeffrey, Pepa, Jessica Ahí está Larry Ahí está el Bra, ahí está el Bolo Ahí está el Bebo Wainer, Mikey, Lomello Que tú sabes que te quieran muchísimo Jovan, yo sé por qué tú no viniste, manito Ñaño, te quiero pila Jairo, Ray, El Gordo Rayling, Elby, Brainer Estas son las gente que te quieren Trinky, Leandry, David, Albert, Silvanito Kiki, Raimi, Alex Adriana, La Hueva, La Cookie Liber, La Fama, Hennessy Esto lo hizo el show del clan Y esto son las gente que yo estoy mencionando Pero tú sabes que yo hay pila de gente que te extrañen Y el miedo mío no fue morirme Dice así El miedo mío fue Morirme si uno cumplía el sueño que uno tenía en mente El rey pe Irán, el rey pe el momo Regina Mi man Yo sé que Usted hace lo que sea por nosotros Usted no nos quiere ver Nunca en esa situación Gina Y Sabra Doe representa La que controla Double King Que lo que Ahí está Papi J Ahí está Pierna Que la corrieron con lealtad Villa San Carlos Y San Carlos Ustedes saben como fue Te va a hacer Esa son las gente que te extrañan Villa San Carlos Brian King Kelvin Music Joe Clan La Company Y todo esto los soldados caídos Gamaliel Rubén Haroli Ustedes también Lo traño, pira Chichi Brian Yeah 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 ¡Gracias!